Televisa presenta... ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¿Qué le quisieron, papá? Ayúdame con Emiliano. Tapa de la sangre. Presúnenle. ¿Qué pasó, Emiliano? Emiliano, hijito, ¿qué te pasó? Por favor. Sí, lo agarramos. ¡Ven, córrele! ¡No seas aflamero! ¡Páramo! ¡Ven eso! ¡Emiliano! Por favor. Por favor. Por favor. ¡Párate! ¡Descastado! ¡Por favor, Hernán! ¡Se me va a morir mi hijo aquí! Tranquila, 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 mujer. Ya no tardará, Pulasi. Ya lo llamamos. Tú no se va a poner bien. No te preocupes. Perdóname, Emiliano. ¡Madre, Emiliano! ¡Está perdiendo mucha sangre! ¡Alma, Alma! ¡Alma, Alma! ¡Es que sí, no, no! ¡Me lo puedo matar! ¡Aquí, no, no! ¡Aquí, no, no! A ver, espérate, ven, ven. ¡Llévalos! 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 ¡Es que no entiendo quién pudo dispararle! ¡La bala nueva dirigida! ¡Sí! ¡Trató de matarme! ¡No! ¡Que no te agarramos! ¡Despera, eh! ¡Liliano! ¡Que no te agarramos! ¡Liliano! ¡Que no te agarramos! ¡Liliano! ¡No! ¡Liliano! ¡No, no! ¡Presiona! Yo alcancé a ver una camioneta que se iba a toda velocidad, pero no pude ver quién iba a manejar. ¡Liliano! 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 ¡Ahora presiona! ¡Presiona fuerte! ¡Liliano! ¡Liliano! ¡Esa mala iba para Victoriano, hermanita! Nos hubieran hecho un favor matándolo, ¿no? ¡No! ¡Mirgencita, ayuda a mi hijo! ¡No me lo abandones! ¡Liliano! ¡Eso era lo antes posible, porque he perdido muchos años! ¿Alun familiar se va a ir con nosotros? ¡No, yo no soy tu madre! ¡Adelante, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Tú no irás, ¿verdad! ¿A dónde vas, Cielito? ¡Voy con la ambulancia! ¡No, pero eso no se puede! ¡Claro que se puede, como no se va a poder! ¡Me alcanzas en el hospital! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Tranquila. ¿Se va a saludar? ¿Quién se iba a encontrar ese balazo fallido que iba dirigido al patrón? Comenzaría a revelar tantos secretos también guardados por Victoriano y por mí desde hace mucho tiempo. ¡Ay, hijo! Pensaba decir... Amor, ¿por qué te peñaste en traerlo a un hospital tan caro? No te digas tonterías, Débora. Es que es cierto. Esto te va a salir en una fortuna. Bueno, pobrecita, el hijo de la sirviente, pero ¿no crees que has hecho mucho? Es un empleado, tampoco es tan importante. Yo decido quién es importante en mi casa, Débora. Esa mujer es una simple enana. ¿Por qué la proteges, eh? ¿Por qué ahora la quedes tanto? Me quiero morir, estoy cansada. ¡Vete, vete! Yo voy a esperar a que salga Emiliano del quirófano. Ahora me las entiendo. Ese muchacho nunca te ha agradado y ahora mucha preocupación. Débora, no seas imprudente. Ahorita no estoy para tus tonterías. Tengo razón, tengo razón. Perdóname, es que... Es que todo esto me pasó muy negros. Amor, te juro que me hubiera vuelto loca si algo te hubiera pasado. Con esto creo que terminamos de detallar los planos. ¿Quién habrá intentado un autor al historial? ¿Qué crees, Débora? Obviamente se trata de no los enemigos de tu marido. Por supuesto. Solo que no tengo idea de quién tendrá intenciones de sacarlo de su camino. Eso es interesante, ¿no? ¿Quién va a investigar? Ya, finalmente pude comunicarme con Cassandra. Ya, ya vine para acá. Si mi hijo se muere, yo me muero. No, Ana. No, Ana, como tú misma, nos dice siempre. ¿Qué te defrae? Que la herida no haya sido tan grave. Lo que no entiendo es por qué trataron de matar a mi papá. ¿Sabes? ¿Tiene algún enemigo? No. Les digo, tiene muchas rivales. Es normal en sus negocios. Pero tanto, sí, para querer matarlo. ¿Quién haya sido? Si a mi hijo le pasa algo, se va a arrepentir de haber nacido. ¿Qué te tienes ante ti? De rodillas para suplicarte que no desampares a mi hijo, virgencita. No permitas que lo arranquen de mi lado. Tú sabes que mi Emiliano es lo más sagrado que tengo en esta vida. Es sangre de mi sangre, madre querida. Te lo imploro, mi virgencita de Guadalupe. No me lo quites, no me lo quites. Ah, Ana, Ana. Mi Emiliano. Ana, no quiero que estés sola, no quiero que sufra. Tú sabes que eres mi consentida. La persona que más adoro. Eres como mi mamá y me dueño mucho verte así. Me dueño mucho. Escaro ha llegado demasiado lejos, Diana. Por favor, ahorita no, no es el momento, estamos en un momento. Ya aguanté demasiado, Diana. Calímate. ¿A dónde te alargaste con ese veterinario? Sí. Contéstame, ¿a dónde diablos se fueron? Respóndeme. Bájame. Me merezco una explicación. Voy a ser tu marido, se te olvidó. Quiero la verdad. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Yo te voy a decir la verdad. ¿Y sabes por qué? Porque te respeto y porque te estimo. Y además porque a mí no me gusta andar con rodeos. Así que vamos a aclarar esto de una buena vez. A ver, Elías, yo no sé si sea el momento, pero quiero que sepas que no puedo casar contigo. No me puedo casar contigo porque simplemente estoy enamorada de otra persona. No quieres dejar por el idiota de su romance, ¿cierto? Sí. Sí. Estoy enamorada de Alejandro. Esa es la verdad. Gracias, gracias. Te acompaño. ¿Pero cómo que con el veterinario, Diana? ¿Qué te pasas? Sí, Ignacio. Por favor, solamente te pido respeto a este lugar y respeto a mi nada. Si quieres, aclaramos esto más tarde en otro lugar. A ver. Elías, por favor, perdóname. Yo sé que tienes todo el derecho a reclamar, a exigir una explicación, lo que quieras, pero en mi casa. ¿Va? ¿Vas solas? Por favor. ¿Cómo está mi hijo? Pues la operación se complicó debido a una hemorragia que tuvo. No. No, pero afortunadamente pudimos salvarlo. Ay, gracias, Gensita, gracias. Nana. Libia. Ay, nana, mi hija, no se son foto, me está ormiente. En unos días el muchacho podrá regresar a su casa. Los días que sean necesarios, doctora, y por los gastos no se preocupe. Usted haga todo para devolverle ese muchacho a su mamá mejor que nuevo, ¿sí? Ay, puedo pasar a ver a mi hijo, doctora. Ay, mi hijo, mi hijo, pues yo también quiero verlo. Pues está en recuperación, pero en cuanto lo pasemos a su cuarto, ustedes dos podrán estar con él. Y a todos los demás les sugiero, por favor, que se vayan a descansar. Con su permiso. Eh, yo creo que sí, la doctora tiene razón. Es hora de que nos vayamos a descansar. Es. Cualquier cosa que necesites, no dudes en llamarme, ¿sí? Liana, tú y yo tenemos que hablar. Muchas gracias por todo, don Meta, Liana. No tienes nada que agradecer. Vámonos, vamos. Liana, si quieres, me quedo aquí contigo, un ratito. No, 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 yo me quedo, además, tú tienes que hablar con el día. Constanza tiene razón, hija. Yo me quedo con mi niña, tuve con el día. Liana, de cualquier cosa me llamo. Sí, sí. Ay, Liana. Chiquita, por favor, déjame hacer la cama, mi amor. Mamá. ¿Tienes miedo? ¿Cómo te sientes? Connie. ¿Cómo estás? No creo que pueda hablar mucho. Por favor, déjalo descansar. Cualquier cosa que necesiten, tocan el timbre. Regresan un momento. Gracias. Hijito, hijito querido. No me canso de darle gracias a mi virgencita por protegerte. Desde niño, ella jamás se ha desamparado. Porque es madre. Y ella sabe el dolor tan grande que siente uno al ver hacia su hijo. Connie. Ay, hijito de mi alma. Gracias por seguir a mi lado, porque yo sin ti me muero, Emiliano, me muero. Sí. ¿Sabes qué te adoro, hijito? Eres la razón de mi vida, mi amor. Ay, Liana. ¿Por qué no pasan estas cosas? ¿Quién quiere matar a mi papá? No, cálmate, mi niña. Por suerte no pasó, mayores. Nada, sí pasó. Emiliano salió lastimada. Y sentí tanto miedo de perderlo. Hay que arruzgar. Pobrecito. Mi niña, ustedes siempre se han querido como si fueran hermanos. Pero no lo somos, nana. Emiliano y yo nos llevamos la misma sangre. No, no. Ay, no, bravo, que me asustas. Ay, ya, Sari, por favor. Ya, controlate. Ya, ya, venga.